qué tal buenos días en esta ocasión les traigo este modelo muy cotizado es un auto que salió a la venta hace más de 10 años de johnny lignin y tommy la marca también general y los dukes de hasard o los duques de hasard escala 1 25 de 1969 2 chargers podemos ver el logo de johnny lignin la foto muy bien un vistazo a la caja una serie de televisión de los 80s de los 80s o finales de los 70s más bien de los 80s recuerdo que lo veía en la televisión bueno vamos a checarlo abrirlo y verlo de más de cerca código de barras tommy usa hecho en china fabricado en china justamente el copyright 2013 el logo de dodge de licencia del producto oficial bien vamos a sacarlo de su caja y darle un vistazo como dijimos es escala 1 25 con cuidado por favor con cuidado bueno vemos el frente el clásico tumba burros la defensa abre cofres y abre cofres motor podemos ver las puertas lógicamente en la serie de televisión no las abrían este modelo tampoco las abre vienen fijas vienen fijas ahí se puede ver la protección la jaula antivuelco volante tablero la manija de las puertas el 01 la parte trasera el tapón de gasolina fuel fuel esto le falta la antena tiene una antena aquí en la serie de televisión los retrovisores espejos laterales la parte superior el capacete general y bien la parte inferior como bien en este caso es de plástico hay muchos modelos de esta marca Johnny Ligny que la parte inferior todo esto es metálico viene el dato ahí en 1969 Dodge Charger 2013 la edición de esta 2013 que dice aquí licencia de ERTL ERTL si grupo muy bien bueno por lo pronto es todo próximamente vamos a demostrarles el mismo auto con llantas blancas bueno gracias y nos vemos luego hasta pronto y 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